Perseveremos, hermanos, por la fe, por la fe, la venida del Señor, cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, por la fe, por la fe, la venida del Señor, cerca está, cerca está. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas. En la Santa Biblia, tú me dices que me amas, y has dado a tu Hijo, a limpiar nuestros pecados. Y has dado a tu Hijo, a limpiar nuestros pecados. Perseveremos, hermanos, orando, cantando, en la venida del Señor, cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, orando, cantando, en la venida del Señor, cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, orando, cantando, en la venida del Señor, cerca está, cerca está. A limpiar nuestros pecados.